Gracias compañeros, así es, me acompaña el abogado Melvin Bonilla, ex juez y también actualmente abogado privado. ¿Qué consideraciones le merecen a los penalistas también este futuro incierto de la Masi? Y algunos califican de que este proceso que se está dando está debilitando o podría debilitar la UFESIC. Para ustedes los penalistas, ¿qué percepciones deja todo este proceso? Bien, el asunto es que la Masi no es el problema en Honduras, la Masi ha venido a dar unas esperanzas en el fortalecimiento de la justicia. El problema es la UFESIC, que los métodos para obtener las investigaciones y para obtener testimonios, pues lindan con la ilegalidad y con los vejámenes hacia personas que están investigadas. Entonces, ese es el problema de la Masi, los métodos de obtener pruebas de parte de la UFESIC, que si ustedes hacen una encuesta rápida encontrarán miles de testimonios de personas que han sido vejadas por esa unidad especial. Es decir, ¿ustedes creen que la UFESIC ha violentado procesos para las investigaciones? Efectivamente, porque la corrupción no se combate con más corrupción, o sea, combatamos la corrupción con actos legales, con debido proceso. Y siempre se habla de debido proceso, pero es que es una garantía que tiene todo hondureño y toda persona investigada de someterse a un debido proceso. Pero cuando para obtener investigaciones se obtienen de manera casi lindando en la ilegalidad, pues eso ya estamos hablando de corrupción contra corrupción. ¿Cómo hacer entonces? Porque entendemos que el convenio será renovado, sin embargo algunos creen que la UFESIC debe ser fortalecida. No tanto fortalecida, la UFESIC debe ser reestructurada, debe tener un director que no tenga un sectarismo político muy fuerte en sus decisiones y en sus investigaciones. Y debe ser una persona que no tenga un color político ni una afinidad con la oposición de este país. Y eso, si no se ha dicho, pues lo estamos diciendo en este momento, que la mayor afinidad que tiene el director de UFESIC es con personas ligadas a la oposición del país. Independientemente de que sea la oposición, pero pues el sesgo político no debe estar incluido en la justicia. Es decir, aquí el tinte político predomina en la UFESIC, me está diciendo usted. Sí, si usted ve las personas que están siendo perseguidas, la mayoría son personas que pertenecen al partido en el gobierno. Y también pues podemos decir que el gobierno es el último que ha estado en el poder en los últimos ocho años. Pero también hay corrupción en todos los sectores, no solo en un partido, sino que en todos los sectores que involucra personas de cualquier partido político en el país. Cuando usted me habla de una reestructuración en la UFESIC, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso, que los procesos investigativos sean legales, que las personas que se sometan a juicios tengan derechos, tengan igualdad de armas en la defensa de sus pretensiones. Entonces, a eso nos referimos, que el UFESIC no actúe como un ente soberbio, prepotente, que no violente derechos inherentes a las personas de defensa. Pues a eso más que todo. Consideraciones importantes por parte del abogado Melvin Bonilla en relación a este panorama que se viene para la UFESIC y también para la MAXI en el nuevo convenio. Compañeros, con ustedes.